¡Gracias! ¡Gracias! gente que nos está viendo en vivo, gracias, plaza totalmente abarrotada en San Pablo, Guilá, plaza la Z, mira más, qué bonito, qué bonito, no sé, plaza la Z en esa bonita noche, pero vamos a continuar, bien mis amigos, viene Rancho de Luises, en todo se llama el bombón, y es Guerrero Azteca, el hombre que viene a la monta, vamos a ver de qué cuero sale en las correas, y de qué color le pinta el colorado, mi compa Avatar está bebiendo las cartas, les volvemos a explicar, usted quiere participar para la rifa de los 400 pesos, deberá usted comprar una carta que le cuesta 20 pesos, 20 pesos le cuesta la carta y usted participa para la rifa de los 400 que se estará rifando, terminando de vender todas las cartas, por supuesto, ahí está mi compadre, vamos mis amigos, la unión de mototaxistas, están patrocinando este torneo, y es de 50 mil pesotes de la águila, y esto lo hizo todo, pónganle guapando muchachos en el escenario, más musical que geiló, laête de los 600, y los cama y las calientes de la distancia, todo el busito, y los Anyway, los audios de todos y�ynos en elBS, inspiren si queremos contar no es que todos lo pueden, hacemos como todos los medios, sean blancos en el blog, y esto podemos decir que tenEROUQUE, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!